Mira, mira, ya lo creo que tu calles hermanito la hace mucho Tu dices que tu eres bueno, en la calle no te escucho Tu me dices que tu vienes y aquí te llamas Libra Pero tu vienes pensando, vamos aquí con tu mucho Mira, lo que pasa Esta vaina improvisada, yo siempre ando activo con tu vez en la web monata Esta vaina es música improvisada y te recordaré la acogida que te di a este agua dorada Agua dorada y esto es música rapera No es poder conmigo, brazo, cantando siempre cartera Todo el mundo dice porque siempre se lea con novia pa' batalla Pero es por eso es que tiene siempre llena la cartera No, 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 viste que no me comienzas Tu has perso, lo que hable es pura mierda Lo que pasa es que este se concentra y me tocó batallar contra el mamá Lo dejó a la vivienda Claro, toda la vivienda y hermano no te derrote Si te regalara mi verso te hubieses llevado varios potes Porque lo que pasa es que se te ve en el ADN Estructura métrica y mi AK tú no lo tienes Yo, 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 yo Mira, pero es que en esta vaina siempre yo te lo explico Si tus versos como chacitos son tu tipo maldito Lo que pasa es que en esta vaina yo me entero Y tus versos de rapero, esos son versos de piedrero Este me dice una batalla que el seguro me ganó Pero lo que pasa es que hermano freestyleando no te engaño Venció en siempre que Valencia fue que lo mató Y no te acuerdas cuando en Maracay te violó un menor de 7 años Lo que pasa es que tus rimas siempre son estúpidas Lo que pasa es que tus rimas son patéticas Y maldito ese menor a ti te sacó de réplicas Es réplicas pero le gané Y lo que pasa hermano es que suelto yo lo frita y jarkore Te reprimes a todos pero yo a él le gané Y en cambio a ti no te pasaron ni pa' mejores perdedores Ya, 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 ya Claro que sí conmigo En esto no tienes tú los requisitos Y en mi estilo suena muy maldito Tú eres más tu compañero, eso es menosito Está bien peso Conmigo yo te felicito No, 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 no